Atentado suicida en Nigeria. La terrorista que ha detonado una carga de explosivos en un mercado tenía tan solo 10 años. Al menos 20 personas han muerto y otras 18 han resultado heridas. La niña llevaba los explosivos adheridos a su cuerpo. El atentado ha ocurrido en un mercado muy concurrido. Los servicios de emergencia siguen atendiendo a los heridos en el lugar de los hechos y no descarta que aumente el número de víctimas mortales.